¿Te acuerdas que solíamos venir aquí de pequeños? La verdad que está muy bien para desonectar. La verdad que está muy bien para desonectar. La verdad que lleva una semana dándole vuelta y estoy bastante obsesionado con el tema. Es bastante interesante. Pero sueños traslúcidos, ¿pero qué dices? Sueños lúcidos, un normal. Sueños en los que eres consciente de que estás soñando y puedes hacer lo que tú quieras en ellos. He leído que hay unas técnicas para conseguirlo. Mirad, mirad lo que pone aquí. Es una práctica que debe realizarse con mucha precaución y no tomarse a broma. Tú, ojo con tu hermano que como haga ese rollo se le va a ir la olla, ¿eh? Sí, ya lo sé. Si conociéndolo... Pues yo lo voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué haces? ¿Qué tal vas a cocinar? ¿Tú que estás loco? ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces?